¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila Tu pupila azul ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas Poesía Eres tú Sí, porque tu cara es un poema Gilipollas Mamonazo, come mierdas, ¿a dónde coño vas? Y por recitar a Becker te crees un poeta más Si no sabes lo que es el ritmo y no sabes recitar Si no sabes escribir y las copias pa' ligar Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Si amas tía ya, no puedes engañar Yo también soy un mamonazo y no tengo a ningún fan Pero voy por la tercera maqueta, ¿tú por dónde vas? Y no me meto con la voz, que quede claro Me meto con farsantes que copian con descaro Y no hay fin del mundo en 2012 Pero si es el fin de todos los pobres Maldito PP, maldito gobierno Aporta hipocresía a un país enfermo Yo tengo solución, yo tengo la cura Pateada a los nazis, violada a la oscura Tengo la solución pa' quitarte la amargura Se llama rap y es la música más pura Y aunque no tenga pasta ni para comer Seguiré Protestando por derrocar al poder Yeah De fin del mundo en 2012 En 2013 a lo mejor Pero a mí me la pela Yo dije que iba a sacar esta maqueta hace ya un año 364 días desde que empecé a hacer esta maqueta Aguantaré todos los años que me vengan Todos los recortes, todas las mierdas Solo pa' ver como caen los fascistas Solo pa' ver como cae este puto gobierno de mierda Solo pa' ver como cae el PP Yeah Ginkgo Del fin del mundo en 2012 Cuando pierda todas las ayudas Cuando no me quede solución Cuando te jubiles de becario O parado de la construcción Cuando te despidan con un beso En lugar de la indemnización Cuando al matrimonio entre los gays Llamen matrimonio maricón Ahora Resistiré Aunque me quiten todo Aguantaré Los años de gobierno del PP Que el telediario de la UNO sea el nodo Y que me manden mi destino Sea de la COE Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los años de gobierno del PP Aunque el recorte se transforme en un recorte Resistiré 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 Gracias por ver el video.